Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Fran Arby Zanabria Hoy vamos a iniciar o dar la introducción al curso medio con referente a GNU Linus utilizando nuestra distribución seleccionada recordemos que, o los invito a, antes de continuar con este curso vamos, los invito a ver el video curso básico de GNU Linus basándonos en Debian que fue la anterior que nosotros dictamos bueno en esta ocasión, vamos a empezar con el temario, no me voy a alargar mucho en el capítulo 1 vamos a mirar la manera, o vamos a observar cómo obtener ayuda en GNU Linus aunque nosotros ya vimos, desde un principio en el curso anterior ya vimos algunas herramientas hoy vamos a profundizar un poco sobre dichas ayudas de esas herramientas en el capítulo 2 vamos a ver la gestión de los procesos y servicios cosa que es muy importante vamos a aprender a manejar diferentes tipos de comandos ahí en el capítulo 3 vamos a ver lo que son las librerías compartidas por qué existen estas librerías compartidas cuál es su función dónde se encuentran y cómo saber cuándo un archivo depende de alguna librería capítulo 4 vamos a la gestión de discos con FDICS vamos a ver la unidad swap y vamos a ver el comando file system check o fsck después ya teniendo conocimiento sobre el FDICS vamos a crear una unidad de write vamos a gestionarlas administrarlas lo mismo que los los LVM capítulo 7 veremos lo que son las tareas planificadas con el crontab o los crondemons y el comando at en el capítulo 8 compilaremos un kernel que en ese momento cuando lleguemos al capítulo vamos a descargar el último estable que se encuentre después vamos a ver lo que es el comando resist lock y el directorio bar lock que es muy importante conocerlo ya que ahí se encuentra toda la información del comportamiento del sistema después vamos a ver una pequeña introducción o lo que es la administración del group 2 después vamos a ver el comando sudo y el comando find bueno el comando sudo no sino la herramienta sudo y el comando find y por último aunque ya algunos saben desde un principio cuando es el curso anterior vamos a a mejorar el servicio que es open ssh que nosotros desde el primer curso no lo hemos modificado ni nada por el estilo solamente lo vamos a a configurar de una manera más segura y ciertas características que nosotros debemos manejar ahí bueno espero que este segundo curso que vamos a hacerles sea nuevamente de su agrado esperamos sus comentarios cualquier inquietud cualquier solicitud que tengan no vienen preguntarnos las que con gusto lo que podamos en el tiempo que tengamos le podremos dar solución a su inconveniente recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como es en twitter arroba su geek o las pueden ver ahí en en el pie en la descripción del video bueno no es más recuerden que el que les habló fue en franarbe y sanabria nos veremos en el próximo o en el inicio del capítulo uno hasta pronto ¡Gracias!